¡Hola majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y nos encontramos en un nuevo capítulo de Clash of Clans. Hoy estoy en Artificieros Top, que hacía muchísimo que no me he pasado por aquí. Pero bueno, nunca nos fuimos. Hemos estado dando vueltas, pero al final ya sabéis que vuelven las guerras a Artificieros Top, que es lo más importante. Y bueno, pues ¿qué es lo que he venido a grabar aquí? He venido a grabar aquí porque ya hemos hablado en este canal del Boulalume, ¿vale? El ataque de Modak en TH11 y en TH10 funciona muy bien. Sé que os debo el Boulalume en TH10, a ver si Master Pay se pone al lío con ello, ¿vale? Con Golzarri. Y bueno, pues mientras sí os puedo enseñar o hacer unos tips de cómo atacar en TH11 o de qué es lo que se necesita para conseguir estos plenos, ¿vale? Tenemos un par de plenos. Siempre os muestro tres repeticiones, pero no quiero estar saltando de clan en clan para hacer este vídeo, así que vamos a ver estos dos plenos. Vamos a analizarlos bien, vamos a analizarlos en profundidad y nos quedamos con ellos. Así que sin más, vamos a poner primero que ha sido chimbo a SIR LT, por cierto, buena guerra, ¿eh? 300 contra Artificieros Top, victoria. No va a ser victoria para Artificieros Top, 300 todavía no ha hecho ningún pleno, dos plenos de Artificieros Top. Así que vamos a ver qué tal, yo dos scout y poco más. Así que vamos allá, vamos allá y bueno, pues aquí está el primer pleno de Artificieros Top. Ha sido chimbo. ¿Y cómo es? Vamos a ver la aldea. Bueno, cuando atacamos con este ejército, fijaros que lleva muchos globos, lavas, pero va a hacer una pequeña entrada con boleros. Va un lava más, en este caso no lleva golem en el castillo. Vamos a intentar buscar cuatro, tres, cuatro edificios claves para que salga bien este ataque. El primero es una Inferno, ¿vale? El segundo es el Pollo de Artillería. El tercero es la Reina, sí o sí tienen que caer, ¿vale? Esos tres, junto con el castillo, cuatro tienen que caer sí o sí. Luego, si además podemos llevarnos un par de antiaéreos y un par de ballestas o más, sería brutal. Y además los sopladores que pueden incomodar. La manera más fácil de entrar, lógicamente, es, fijaros que va a ser con terremotos, por donde va a entrar directamente, va a entrar con terremotos directamente hacia el Inferno. Pero, ojo, en este ataque hay que limpiar muy, 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 muy mucho para que entren bien los boleros. Con lo cual, realmente hay que hacer una limpieza muy grande de todos estos edificios con el mínimo de tropas. Fijaros que en la primera línea vemos que esta torre de magos está lejísimos. Que este, esta, este mortero, que suele hacer poco daño. Este, este cañón, que también está interior. Y aquí tenemos unas cuantas, eh, eh, torres defensivas. Digo que por aquí esto tiene pinta de que se va a poder hacer una limpieza bastante importante de estos, eh, de estos, eh, edificios con el, eh, centinela, ¿vale? El centinela tirado desde muy lejos, digamos que desde donde la antorcha, pillará muchísimo y, como mucho, va a pillar o va a coger el daño del mortero. Pero que el mortero le hace muy poco daño. Así que, esta limpieza de estos edificios entiendo que será con el centinela. Por este lado, vamos a ver cómo será sin genia. Porque aquí tiene tres o cuatro, eh, defensas para poder hacer una limpieza de todo esto para que las tropas vayan a entrar dentro. Seguramente luego utilizará un salto que no lleva. Con lo cual, no utilizará salto. Confía en el, en, en posicionar su rey y reina rápidamente en este, eh, en este, en esta zona, ¿no? En, 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 en este box para, eh, poder darle con la reina a todos estos edificios. Después, empezará con el fly. Supongo que por este lado, porque tiene al final realmente todas las antiaéreas en línea. Para ir haciéndose poco a poco con la, eh, aldea. Cuatro, eh, velocidades. Una rabia que irá para los boleros. Y una sanación que irá seguramente para los globos. Bien, explicadito, creo que sí, vamos a ver el ataque. Sin más, le damos al play, ahora sí, y empezamos a ver cómo ha reventado ya los muros, efectivamente, y cómo, ahí está, el centinela, eh, veis, exento de daño por ningún lado. Va a limpiar los dos extractores, incluso la mina. Aprovecha con una velocidad para limpiar alguna, eh, uy, va, esa velocidad ha sido mal tirada. Pero bueno, con esos cuatro globos, intentar limpiar y fijaros cómo ha limpiado ahí suficientemente bien esa arquerita. Limpiará esa cabaña para que pueda ya entrar fenomenal. Como no lleva golem, va a tanquear con el rey. El rey será la unidad de tanqueo para que, eh, vayan entrando detrás la reina. El centinela que se va a unir a la fiesta y la, eh, y los boleros. Rabia para los boleros y ahora, cuando le dé al poder del centinela sanación o, eh, poder de, perdón, cuando le dé al poder del rey la sanación del centinela para que los bárbaros también sean sanados y no comernos ninguna bomba. Entrará reina, la reina ya da a su reina. Va a tirar también ese, eh, ese, esa ballesta. Ahora se va por el pollo. Después, lógicamente, se irá por el castillo. Le va a tener que dar al poder. Ya le da al poder. El antiaéreo que va a caer, cae y empieza con el fly. Efectivamente, por el lado de las doce a por los otros dos antiaéreos e intentará hacerse la aldea de un lado a otro. La esqueletitos voladores. Eh, la reina que está dándole ahí. Vamos a ver si los, eh, esos pequeños lavapop, eh, se cargan a esos esqueletitos que van a hacer bastante lío. Sí, se los han cargado. Ya están los globos llegando encima de la inferno. Sanación para los globos, que están muy de moda esa sanación últimamente, pues justo por eso, porque al final realmente absorben el daño y no mueren. Y, eh, bueno, pues ha hecho un backloon aquí, unos, se ha guardado unos pocos, eh, globos para echárselos por detrás de las defensas que están distraídas. Y, plenazo de chimbo que ya solo queda operación limpieza en esta aldea. Y, eh, una operación limpieza, pues que lo va a hacer con muchos globos, con, eh, los lavalum, con los lavapop, perdón, incluso la reina que ha quedado viva. Es un ataque super efectivo para THs 11, si lo estáis viendo, es un ataque super efectivo en TH9, que una entrada con, eh, golem y boleros en el castillo para acabar con un fly. Y es un ataque que quiero mostraros en TH10, a ver si, eh, Master Pay consigue, eh, eh, hacer un par de ellos con Golzari. Eh, para que no sea un eterno, este, este, o muy grande, este vídeo, vamos a ir directamente a ver a la 12. Por cierto, la 12, la ataque yo, hice una estrellita, y luego, pues ahí llegó Puni, y se la metió. Así que, sin más, me quito de en medio, y vamos a ver qué tal, eh, resolvió Puni a, eh, Punisher a esta aldea. Le damos al, al pause, para ver realmente cómo entrar. Él ha entrado realmente, ha aprovechado mi fallo para hacerlo, ¿vale? Entonces, vemos otra vez que está aquí muy desprotegido estos, eh, edificios, para con el centinela poder tranquilamente limpiarlos, ¿vale? Hay que entrar directamente por aquí, porque yo creo que con un salto donde está ahora mismo la reina, podemos darle a todos los elementos necesarios para quitarnos, ¿vale? Y para luego poder hacer un fly tranquilo. Así que, vamos a ver sin más, eso es lo que yo pensé, y lo que Puni ha ejecutado mejor de lo que lo hice yo. Así que, ahí está, el centinela, para darle, veis, absorbe directamente el daño del mortero sin, sin problema. Con dos globitos se ha quitado esa torre de, eh, arqueras para poder, con una arquera y un esbirro, darlo todo ahí en esa esquina. Rompe en esa esquina con los rompemuros. Ya tenemos la limpieza en cuanto caiga el extractor, eh, de elixir negro, de elixir oscuro. Eh, cuando salga la perforadora, pues, eh, ya, eh, tendremos para poder entrar tranquilamente. Vale, volvemos a tanquear con el rey a los boleros y a la reina, rabia, por supuesto, en este caso ha llevado rabia, se Puni. El salto, donde os dije que iba a hacer el salto, donde yo le metí también el salto, sale el castillo, veneno, 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 veneno. Poder del centinela cuando le da al poder del rey, han caído los dos antiaéreos. Sigue entrando la reina que va a acabar con el dragón, la reina que va a acabar también con la reina rival, que va a acabar con el pollo ahora en ese salto y que seguirá ahí de en medio haciendo daño. Empieza con el fly, por las, eh, diez, más o menos, si fuera un reloj. Ahí fijaros la reina como le va a dar, o le está haciendo mucha pupa a las, a los esqueletitos. En ese fly que se van a echar rápidamente encima de la inferno que cae ya, sigue en lava tranquilamente otro lava. Y bueno, pues nada, va a hacerse poco a poco con la aldea, la reina limpiando ahí, que le va a limpiar los sopladores. Y todo lo que no está escrito ahí, eh, o sea, fenomenal, fenomenal esa reina, esa reina es una reina poderosa. Una reina responsable y una reina inteligente la que tenemos ahí dentro, dándolo todo. Y nada, pues nada, poco a poco que se va haciendo con la aldea. Ataque que sale, ataque que es interesante, importantes y las claves, como he dicho, una gran, una buena limpieza, una buena limpieza del exterior, por donde queréis entrar, un buen funnel ahí para, eh, un buen funnel para poder entrar. Y bueno, pues, eh, una vez que habéis entrado con los boleros, un buen salto y rápidamente el fly. Hay que ser bastante habilidoso con el fly, eh, hay que, todo hay que decirlo, ¿vale? Porque al final realmente, pues esta gente sabe volar muy bien. Yo soy un poquito torpe todavía con los vuelos, cuando son así mixtos, ¿no? Cuando son híbridos me atoro con, con, con la barra, ¿no? De tener que ir a derecha e izquierda, ¿no? Hay muchísimos elementos en la barra, fijaros, de, de ejército, con lo cual me hago todavía un poquito de lío. Pero bueno, eh, en este caso, 100% para Punisher, que es uno de los grandes, eh, eh, pleneadores que hay en España. Qué lástima que no vaya con la selección española al, eh, mundial, porque yo creo que realmente lo habría hecho bastante bien. Y bueno, pues ahí lo tenéis, eh, resumimos las, eh, claves, eh, las claves son, eh, un buen funnel para entrar, ¿vale? Hay que ir a por la inferno, a por la reina, a por el castillo, a por el águila de artillería, nos apoyaremos de un salto. Un buen funnel para entrar los boleros, ¿vale? Eh, con las mínimas tropas y luego un fly. Eh, he dicho lo del mundial, repito. Oye, ahí está, parece ser que están teniendo problemas los países, eh, al encontrar THS 10, THS 11. Ya sabéis que en la página Koch World Championship o en el Twitter, eh, Championship Koch, eh, tenéis, eh, a todos los países participantes. Y ahí están, parece que están teniendo problemas a la hora de captar THS 10 o THS 11. Así que si haya por aquí alguna persona que esté interesada en participar en el mundial, seguro que les acogen con los brazos abiertos. Y nada más, eh, aquí tenéis los tips de cómo hacer un buen bowl a loom en THS 11, THS 9. Ya lo habéis visto, el bowl a loom, el, el gol a loom, realmente allí con entrada de boleros. Y bueno, en THS 10, a ver si Master Pay nos hace con Golzarri unos ataquitos. Así que, nada más, espero que os haya gustado, sé que os ha gustado. Darle al like, compartir, espero que me haya explicado con claridad, creo que sí, como siempre. Y sin más, activad la campanita si sois nuevos suscriptores y me despido. Adiós. ¡Adiósitos! YouTube By Mr. Luis By Mr. Luis By Mr. Luis acial